Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en este jueves. Una cita más con el Señor para estudiar su palabra. Pero antes de abrir la Biblia, me gustaría invitarles a todos los que están conectados que por favor compartan. Vamos a compartir esta transmisión porque queremos que muchas personas reciban el mensaje de esta noche. Hay una palabra especial. Hay una palabra de esperanza. Y me gustaría, me gustaría que muchas personas en diferentes lugares puedan recibir este mensaje esta noche. ¿Saben? Hemos estado hablando de la oración. Es uno de los temas que a mi manera de ver las cosas más disfruto. Es uno de los temas que más he estudiado y que no solo lo he estudiado, sino he tratado de llevarlo. A una realidad en mi vida. Pero hoy vamos a mirar un escenario en el que nos coloca la oración. Resulta que el Señor Jesús, él quería ir al cielo rápidamente porque su deseo era que viniera el Espíritu Santo, el Consolador. Los discípulos siempre le hablaban de que por qué se tenía que ir y el Señor siempre les decía que había una obra más grande que ellos iban a realizar, que la misma obra que Jesús pudo realizar. Recuerden ustedes que Jesús era 100% humano, pero también era 100% divino. Pero cuando él vino a esta tierra, se sometió a la naturaleza humana. Él dejó su divinidad. Eso lo limitaba. Tenía algunas limitaciones. Por eso él necesitaba que viniera el Espíritu Santo, porque él no usó sus poderes de Dios en esta tierra. Y ahorita vamos a mirar lo que nos dice la palabra acerca de eso. Pero en primer lugar quiero enfocar la oración. Cuando Jesús se va al cielo, después de pasar 40 días con los discípulos, después de que resucitó, Pedro dice el capítulo 1 del libro de Hechos, que reunió a más o menos 120 hermanos, que eran los que habían en el momento, y se reunieron en el aposento alto. Y durante 10 días empezaron a orar, a aclamarle a Dios. También, entre otras cosas, se pidieron perdón y reconocieron que habían entendido muy mal al Señor cuando les hablaba de su misión. Y en el capítulo 2 dice que estaban allí todos juntos y hubo de repente un grito unísono, los 120 que estaban allí reunidos. Aquí hay amor. Y entonces desciende sobre ellos el Espíritu Santo como fruto de la oración. Entonces, ellos pasan 10 días clamando a Dios, preparando su vida, y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Y ahora, en el capítulo 3, vemos a Pedro y a Juan que pueden ahora caminar juntos. Porque entre otros beneficios que trae la oración, hermanos, es que rompe las barreras que pueden existir entre los hermanos. Dios, cuando yo oro, cuando me coloco en las manos del Señor, no pueden existir barreras entre nosotros. De hecho, si usted tiene una amistad con alguien, póngalo en oración y verá que esas barreras van a caer. Y ahora ellos van para el templo. A la hora de la oración, aparece un hombre que está allí pidiendo limosna. Y ellos dicen que de lo que tienen, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero, ¿por qué ellos lograron realizar esta bendición para este hombre que estaba sufriendo? Ahora les invito al capítulo 10 del Libro de Hechos. Estoy yendo rápido, estoy yendo rápido para darles el contexto del mensaje que quiero transmitir para ustedes hoy. En el capítulo 10 del Libro de Hechos, en el versículo 38, dice así. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando leí por primera vez este versículo, que lo hice detenidamente, empecé a revisar todo el escenario de Jesús en esta tierra. Y entonces pude notar que el primer milagro de Jesús, por lo menos registrado en la Biblia, es el que se encuentra en el capítulo 2 del Libro de Juan, en las bodas de Caná de Galilea. Pero allí Jesús ya ha sido bautizado. Y recuerden que el día de su bautismo descendió sobre él el Espíritu Santo. Antes, él no había realizado ningún milagro. Porque Lucas, que es un médico, nos está diciendo que quien habilitó a Jesús para realizar ahora un ministerio abarcante, bendiciendo a las personas con milagros, fue el poder del Espíritu Santo, porque fue ungido por el Espíritu de Dios. Y por eso, en el capítulo 3 del Libro de Hechos, vemos a dos hombres de carne y hueso, como ustedes y como yo, llenos del poder del Espíritu Santo, dice el capítulo 4 del Libro de Hechos, ayudando a este hombre que estaba pidiendo limosna. Y ahora, en el nombre de Jesús, este hombre es restaurado. Y saben, es maravilloso poder entender que esa bendición no solo estaba reservada para Jesús, porque todos los milagros que ejecutó Jesús en esta tierra no los hizo por ser Dios. Porque recuerden que dice Filipenses que él no se aferró al hecho de ser Dios, sino que él se despojó de su divinidad y vino como hombre. Y quien lo habilita es el Espíritu Santo. Esto es hermoso, porque el Espíritu Santo habilita a Jesús, pero ese mismo Espíritu Santo que habilitó a Jesús, que habilitó a Pedro y a Juan, está dispuesto a habilitarme a mí y habilitarlo a usted para que podamos desarrollar un ministerio de bendición. Y miren, recuerden ustedes que el Libro de Hechos fue escrito por Lucas, el médico, y estamos hablando de un hombre que pasó su vida entera estudiando las enfermedades y estudiando los posibles tratamientos. Pero este hombre, que es un médico de profesión, dice que hay un poder superior que sana, y es el poder de Dios. Ahí hay muchas historias. De hecho, cuando usted lee todo el Evangelio de Lucas, va a encontrar que él cuenta muchos milagros de sanidad de parte del Señor. Pero ahí en el capítulo 10, una misión. El Señor organizó 70 líderes de dos en dos y los envió. Y miren lo que tenían que hacer. Voy a leer rápidamente el versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, pase a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os poseéis en aquella casa. En cualquier ciudad donde entréis, no reciban. Comed lo que os pongan delante. Y miren lo que dice. Y sanad a todos los enfermos que en ellas haya y decirles el reino de Dios se ha acercado. Esto es tremendo, hermanos. El capítulo 9 dice, reuniendo a los doce discípulos, les dio poder y autoridad para sanar. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar a los enfermos. Miren lo que nos está diciendo Lucas. Lucas nos está diciendo. El Señor, después de haber sido ungido por el Espíritu Santo, fue habilitado para ayudar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, estamos viendo acá en Lucas que el Señor reúne a 70 hombres y los envía a tocar puertas. Y les dice, miren, cuando lleguen a una casa, son dos cosas las que deben hacer. Si encuentran a un enfermo, sánenlo y díganle el reino de Dios se ha acercado. Y en el capítulo 9 nos dice que les dio poder y autoridad sobre los demonios y sobre todos los enfermos. Qué interesante, hermanos. Y ahora en el capítulo 16, rápidamente, hermanos, en el capítulo 16 del libro de Marcos, miren ustedes la fórmula que el Señor nos regaló de sanidad. Esto está en el contexto de la Gran Comisión. Marcos 16, 17 dice, Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos y aunque las beban cosa mortífera, no les hará daño. Saben, hermanos, nosotros aún no hemos experimentado el poder de Dios. Aún no hemos experimentado lo que Dios espera que ustedes y yo podamos experimentar por el poder de su palabra y el poder de la oración y la sanidad. Así como Pedro y Juan fueron habilitados por el Espíritu Santo, así como Jesús fue habilitado por el Espíritu Santo, hoy día el Espíritu Santo está esperando que ustedes y yo estemos preparados y listos para ser llenos de su Santo Espíritu. Y ahora con el poder y la autoridad de Dios, nosotros podamos reprender todo el daño que Satanás está haciendo con las personas. Yo observo la gente, hermanos. La gente hoy está triste. La gente está despedazada. La gente está quebrada. Y el Señor nos ha regalado a nosotros una fórmula especial para intervenir y ayudar a las personas. Y es cuando encontremos a alguien en el nombre de Jesús, hermanos, imponer nuestras manos sobre él y pedir a Dios su intervención directa. No hay nada en nuestras manos. Miren, no hay nada en estas manos. El poder viene de Dios. Y lo dijimos hace ocho días. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados todas las bendiciones de la omnipotencia. Porque todo lo que ustedes y yo necesitamos en esta tierra está en el cielo y Dios está dispuesto a brindarla. Pero ahora, ¿cómo Pedro y Juan, dos hombres de carne y hueso, pudieron ser habilitados por el Espíritu Santo? El día que ellos entendieron el propósito de Dios para sus vidas. El día que ellos cayeron sobre sus rodillas. El día que ellos le dieron el lugar que le correspondía a la oración. El día que ellos entendieron que la oración tiene el poder de llevarnos a la presencia de Dios. El día que ellos entendieron que el poder y la autoridad que viene de Dios es para bendecir a otras personas. El día que entendieron que la oración no es algo religioso. No es algo para aparentar o para pararnos en un esquí que la gente no vea. El día que ellos entendieron que la oración no es solo palabras. No es solo repetir las mismas palabras. El día que entendieron que la oración es algo de intimidad con Dios. Es algo donde nos ponemos directamente en la presencia de Dios. El día que ellos entendieron que cuando una persona está en la presencia de Dios no vuelve a ser la misma persona. Porque usted mira el Pedro, el Juan y todos los discípulos del libro de Hechos. Son muy diferentes a los apóstoles que nos presentan todos los evangelios. Porque ahora son hombres que entendieron que hay una misión especial. Entendieron el poder que hay detrás de la oración. Y cómo se puede obrar a través del Espíritu Santo. Todo esto está disponible para ustedes y para mí. Solo que lamentablemente no somos un pueblo de oración. No hacemos uso correcto de ese don precioso y maravilloso que Dios ha dejado. Para que ahora nuestro ministerio sea tan influyente como el ministerio de Jesús y de sus discípulos. Porque recuerden que la promesa de Jesús para sus discípulos fue que su ministerio, que su obra incluso sería más influyente que el mismo ministerio de Jesús. Saben, la oración es el regalo más hermoso que el Señor ha dejado a seres humanos mortales de carne y hueso como ustedes y como yo. El día que entendamos que cuando nosotros nos colocamos en el escenario y la oración, estaremos en un nivel profundo, alto en el mundo espiritual, hermanos. Conoceremos realmente quién es Dios y qué espera de nosotros. Es mi deseo, es mi oración. Que podamos decirle al Señor, mira Señor, enséñanos a orar, porque ahora con tu poder, en tu nombre, vamos a hacer uso de ese recurso maravilloso dispuesto para usted y dispuesto para mí. En estos tiempos tan difíciles donde Satanás, hermanos, ha salido con todo su poder a oprimir a las personas. Basta con mirar la gente al rostro, basta con mirar las personas a sus ojos, la gente está triste, la gente no vive, la gente solo sobrevive. Y ustedes y yo tenemos la solución para ellos a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Que Dios pueda usarnos, que Dios pueda acompañarnos, que seamos instrumentos poderosos en las manos de Dios.